Música Una especie de esclavitud moderna Y de alguna manera uno se sentía un elegido no estando ahí Mi título técnico me ha permitido bajar Y me empecé a sospechar que no iba a ser de esa forma ¿Te acordás cómo fue tu primer trabajo? ¿Cuántos años tenías? 20 años creo Sí Y fue para una empresa de terceros O sea, una empresa que prestaba servicios a Telefónica Y bueno, la verdad que como experiencia Nada, me parece que fue una aventura más que nada Como experiencia laboral no la llamaría Porque sería de alguna manera Un elogio a ese trabajo Que en realidad no llegó a ser una experiencia laboral Porque las condiciones en las cuales trabajé No eran, no se parecían O se parecían muy pocas a lo que tiene que ver con una experiencia laboral Pero, no sé, me gustó Tengo un lindo recuerdo porque Era un momento donde no había muchos teléfonos Los barrios eran 4 o 5 los vecinos que tenían teléfonos Y nosotros cuando llegábamos Que instalábamos teléfonos Llegábamos a las casas Y era una suerte de reyes magos Que llegábamos, éramos dos Faltaba uno, pero éramos dos Trabajamos en pareja Y sí, nos recibían con los brazos abiertos A los gritos Llegó el teléfono, llegó el teléfono Llegaba a tal punto la alegría Que muchas veces nos invitaban a comer Y bueno, a veces nos quedábamos pasando el día ahí Porque era más redituable que seguir trabajando Porque la verdad que la paga era muy mala Y tu segundo trabajo, Gastón Vos trabajaste en una fábrica, ¿no? Sí, trabajaste en una fábrica de cocinas en Domecq Estaba en Bernal Y bueno, ahí estuve un año y medio Y bueno, ahí sí, digamos, de alguna manera Fue una experiencia un poco más Con el formato laboral Porque había que cumplir una jornada Había que marcar tarjeta Llenos de anécdotas Porque de todas, ¿no? Digamos, las condiciones de laburo Eran malas también, no eran muy buenas Y tengo así como cosas muy grabadas Por ejemplo, había una sirena Que nos marcaba de alguna manera El ritmo que teníamos que tener Que era una cosa que a mí me deprimía realmente Había mucho ruido Porque había muchos balancines Había máquinas que hacían mucho ruido Que doblaban chapas y estas cosas Y era un ruido constante, ¿no? El chip, puf, chip, puf Bueno, sonaba esta sirena Que eran dos veces Para parar Se apagaba Se quedaba el galpón en silencio, ¿no? El ruido del aire De las máquinas nada más Y bueno, ahí comíamos De alguna manera Donde podíamos Cada uno tenía su especie de lugar Donde poder comer con algunos compañeros Y lo impresionante era Que para volver a retomar el trabajo Volvía a sonar la sirena O sea, sonaba la sirena vuelta Y atrás de la sirena empezaba vuelta El ruido de los balancines ¿No? Que era una especie de esclavitud Moderna Algo así Y después había un sector de la empresa Que también En realidad todo era impresión Todo el tiempo mala Porque había un sector Que era una especie de galpón muy cerrado Donde se enlozaban las piezas ¿Viste esa cosa? La pintura blanca que tienen las cocinas Bueno Eso es un enlozado que Hacía que había un polvillo Todo el tiempo en el aire Y uno entraba ahí O pasaba por la puerta Y miraba para adentro Y no se distinguían Se distinguían con una especie de sombras Que en realidad las sombras Eran compañeros que laboraban ahí adentro Que estaban ocho horas Laborando con ese polvillo Que volaba todo el tiempo Y de alguna manera Uno se sentía un elegido No estando ahí No era porque estaba en el paraíso Pero era menos peor Donde yo estaba Que estando ahí ¿Y tu tarea cuál era? ¿En qué sector estabas? Y no Hice varias tareas Pero La última Con la que me retiré Este Bueno Fue un momento del país Donde Las fábricas cerraban Cada vez había menos Industria ¿En qué año Gastón fue esto? Y esto fue 96 Por ahí Sí, 96 fue Y empezó a haber muchas importaciones Entonces yo lo único que me dedicaba A los últimos tiempos Era a borrarle la marca A todos los electrodomésticos Que venían de afuera de Italia Se le borraba la marca Y le ponía Domecq O sea, eran cosas Que no se fabricaban acá Venían de afuera Y lo único que hacíamos acá Es cambiar la marca Y ponerle la marca Domecq Yo en realidad entré a este trabajo En particular Porque tengo el título Técnico electromecánico Ah Este Cuando fui De alguna manera Estaban buscando técnicos Pero en realidad no sé ¿No? Había una desocupación Que a los empresarios Les permitía elegir Este Este Nada La calidad de trabajadores Que pretendían tener No porque Pensaba en un técnico Para hacer tareas Específicamente técnicas Sino que Al haber mucha desocupación Se dan el gusto de elegir Entre un técnico De un técnico electromecánico Y por ahí algún otro Que no haya terminado secundario O tenga otro perfil Pero la tarea era Bueno Borrar La marca Y cambiar la marca Era eso Bien Lo podía haber hecho Con la primaria Y viste la inocencia En los primeros trabajos Hacía que yo salí de ahí Porque yo me atribuía A ser ingeniero Y que iba a ganar mucha plata O sea que no fue Lo compré al día siguiente No, lo compré ese mismo día Porque Me dijeron ¿Tenés ganas de trabajar hoy? Sí Pero no traje ropa No importa Trabajas así Mañana te vamos a dar la ropa Y empecé a trabajar Con la ropa que había llevado Que era un jean Un arremelo Así que digamos La ilusión que tuve En algún momento Digo bueno Es que bueno Mi título técnico Me va a permitir trabajar O sea Y me empecé a sospechar Que no iba a ser de esa forma Y actualmente Gastón ¿En qué estás trabajando? En una empresa De productos químicos Ahí estoy hace Ya del año 98 ¿Y las condiciones de trabajo Actualmente? No, son otras Son otras Son otras O sea Tengo la posibilidad De ver varios cambios Porque hace Van a ser 15 años Que estoy ahí Y tengo la posibilidad De que a lo largo De este periodo Vi varios cambios Y si bien siempre Las condiciones de laburo Fueron bastante buenas Este creo que Comparados con el inicio De esta etapa Este creo que Hoy estamos Muy bien Yo trabajo En las líneas de producción O sea Hay productos líquidos Productos en polvo Y trabajo En líneas de producción Produciendo En envasado Etiquetado Llenado Y cuando vos Entraste a esta empresa Si tuviste capacitación ¿Fue distinto Que las demás? Si, si Si, ahí tuve capacitación Este Por ahí Es lo que tienen Un poco a las multinacionales ¿No? Que Este Tratan de De sacar provecho Y De alguna manera Hacerte rendir Todo lo que puedan Y si Supongo que Lo ven como una inversión ¿No? Que de alguna manera es así En esta empresa Hay un sindicato presente ¿Cómo se manejan? Si, de hecho Yo formo parte De la comisión interna De la empresa Y Si Este Creo que a lo largo A lo largo de estos años Se ha ganado Un lugar Dentro Digamos De las discusiones O sea Tenemos una voz clara Y Y Respetable Que Hemos ganado A lo largo del tiempo Y que nos permite O sea Mejorar todo el tiempo Las condiciones laborales Sos delegado ¿Sos delegado vos? Soy delegado Sí ¿Y te acordás así De algún conflicto? Bueno Conflictos Uno Uno Digamos A nivel general Había conflicto En el año 2000 2001 Este Tuvimos un conflicto Donde hubo despidos Hubo un mes de paro Estuvimos El mes de marzo Fue del 2000 Estuvimos de paro Y Y no logramos muchos resultados Porque Hubo despidos Y hubo rebajas salarial Ese fue uno Digamos Que tenía que ver Con la situación del país Después Internamente Siempre hay Siempre caen Este Gerentes Por ahí Con Con aires de De cambiar O con aires de hacer callar O retomar Algunas épocas Este Un poco nefastas En otro país Y Y tuvimos un caso de eso Que vino una especie de Vino un tipo Que evidentemente Quería Borrar de cuajo Eliminar de cuajo Cualquier Este Espacio Gremial Dentro de la planta Supongo que era su misión ¿No? Porque No creo que Se levantó un día Y vino a pedir trabajo Porque tenía que eliminar El gremialismo Dentro de la empresa Era una misión Que seguramente habrá aceptado Este Por suerte No No lo pudo lograr Pero Fue un año duro Porque Creo que hemos llegado A parar como 15 veces Este Era una cosa de Un tiro y afloje Todo el tiempo ¿Te sentiste amenazado Por cumplir esta función Como delegado? No diría amenazado Este La verdad que Fue una época Un periodo Donde Nos dejaban Desarrollar La tarea gremial En ese momento Había capacitación En las cuales No podíamos participar Entramos a una capacitación Y así como entramos Nos sacaban Entrado yo Me sacaban Volvía a entrar Me volvían a sacar Y así se suspendían No hubo capacitación No hubo capacitación En ese momento Porque la suspendíamos A todas Porque no nos permitían Participar A partir de ese momento Y actualmente Somos una Los compañeros O sea nosotros Como Comunicidad Interna Tenemos Un peso dentro De las decisiones Y en cada discusión Sentimos que tenemos La negociación es distinta Una voz que se escucha ¿Qué es para vos el trabajo? ¿Qué es para mí el trabajo? Bueno Te lo puedo resumir Diciendo que es un derecho Principalmente Y de alguna manera De acuerdo a las épocas O sea Limitándonos a la Argentina Muchas veces Fue tomado O por ahí se lo vive Más que nada Como Una especie de milagro Que uno suele tener Una especie De un elegido ¿Sí? Hoy en día Me parece que está apareciendo Nomás un derecho Y creo que Se lo está valorando Como tal En mi historia laboral Que más de Una vez he escuchado O He percibido Esta idea De que Uno es una especie De elegido O se debería sentir Agradecido O bendecido De alguna manera Por tener trabajo Y creo que no es así Pero bueno A veces las condiciones Socio-económicas Del país Hicieron que uno En algunos momentos Pensara que fuera así Que uno es un elegido O tuvo la suerte De que otros no tiene Sin embargo Me parece que no es así Para mí es un derecho Que debemos gozar todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!